Vamos a bailar, vamos a gozar junto a nuestros pasantes Don Santos Callizaya, la señora Concepción Gispet Si, ahí están nuestros pasantes, bienvenidos Adelante por favor, ahí está Lorealiza y el vacilón del escenario Así empieza el show, dice Esto es para ti, para ti mi amor Vamos a bailar Escúchalo Yo quiero que cantes tú esa canción ¿Cómo lo bailas? Y las manos arriba Eso, los brazos arriba Eso sí, así, así Y la bandecita Esa bandita, una bandecita Esa bandita Eso sí Ahí está Lo que es juventud, doctor Anoche tuve, nada le fue ¿Cómo dice? Anoche tuve, nada le fue ¿Cómo dice? Siempre discutí Siempre Siempre peleas Eso sí Y tú siempre dices ¿Qué cosa? No temeré ¿Cómo dice? Sí, es muy celoso Celoso No quiero casarme No quiero casarme No quiero nada No quiero celos No quiero celos No quiero nada ¿Cómo dice? Eres mi celoso Celoso Eres mi borraz Borrazón Y tú siempre dices Salve un salón Sírvete lleno Hoy vamos a brindar Por todos los veis Por aquellos que están Y tan grandes De casar Se acercionó Levanten las manos arriba Las manos arriba Eso Los brazos arriba Eso sí Así, así Y la bandecita Esa bandita Una bandecita Esa bandita Eso sí Y lo cantamos, chicas Juventud, doctoral Dicen Tus pies tú visitando el juez Cuenita Tú no necesitas Que tú vayas Y no vienes A los pies tú visitando el juez Cuenita Los tiempos que tú vayas Escúchame Siempre discutí Siempre Te haces la luz Eso sí Y tú siempre dices Que tú vayas Que tú vayas Y no te mire Don Santos Eres mi celoso Celoso Eres mi borracho Borracho Y tú siempre dices Que tú vayas Y no te mire Doctoral Janzamos No quiero sacarme No quiero morir No quiero nada Si no me hace estorbos No quiero estorbos No quiero estorbos ¿Cómo dice? Eres mujer Y no te mire Celoso Eres ojalá Eso sí Y tú siempre dices Vida producciones No te mire ¿Cómo dice? Y yo no más sentido No quiero agrazarme No quiero celos No quiero estorbos Y yo no me hace rachio No quiero nada No te mire ¿Cómo dice? Y tú eres muy celoso Celoso Eres muy borracho Borrachito Y tú siempre dices ¿Qué cosa? No te mire Por eso voy a tomar Por cada traición Que me has hecho Mirad Hoy voy a tomar Hasta perder la razón ¿Dónde está tu cereversa? ¿Dónde está tu cereversa? Saluda Saluda Y la bendecina Esa bendita La un pasante Esa bendita Eso sí Prestes 2022 Señor Santos Cañizaya Doña Concepción Y yo no más sentido No quiero agrazarme No quiero celos No quiero nada No quiero mujer Y no seas mi vida No quiero celos ¿Cómo dice? Y yo no me hace rachio Celoso Eres muy borracho Borracho Y tú siempre dices ¿Qué cosa? Por eso te mire ¿Cómo dice? Y yo no más No quiero No quiero celos No quiero más rachio No quiero ¿Cómo dice? Eres su colega Borracho Eres mentidos Todo siempre dice Que tú me engañas Mueve la cintura Mueve la cintura Eso sí Se acaba Así Y sí Y goza así Y baila así Y como dice Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Muchísimas gracias Mueve la cintura Es la canción Es la canción Ay, mi linda Ay, mi linda Cántame la linda Cántame la linda Cántame la linda Que se fue todo, te lo pudo, te lo pudo Ay, mi vida, me pedo. Ay, me pedo y me pedo. Porque me subió un poco no. Que me subió de Dios. En mi vida, me subió y me dio una mala. En mi vida, me sentió. Hanywa, Hanywa. No, 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 no. ¡Eso que eso no es todo! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Muchas gracias! ¿Cómo dichos? Cazado, vidita, jaj, berbenay, loquí, huelga Gracias, muchas gracias Cazado, vidita, jaj, berbenay, loquí, huelga Soy de rabidita, jaj, berbenay, zoomá, paná ¿Cómo dichos? Soy de rabidita, jaj, berbenay, zoomá, paná ¡Ay, mi vida! ¡ay, su mamá, paná! Cuando eres soltera eres como una flor Pero te casas y te marchitas Los hombres rapidito te consumen caramba ¿Cómo dices? Escúchalo Ay, bebida, ay, con más comachito Sí, señor Con más comachito y aquí Señorana, señorana Chachos ya cansar la cua escaramba Ay, ay, ay Para el RM internacional En toda Bolivia Mueve la cintura Mueve la cadera Esa cancha dice Ay, bebida Ay, bebida Sí, sí Con fotos Muchas gracias Gira manos, da manos arriba Eso Los brazos arriba Sí, sí Da manos arriba Eso Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Y lo cantamos Canta, no lo dice Señora ¿Cómo dice? Mueve la cintura 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 ¿Cómo dice? Pobre vida, yo sigo en la vuelta Y mucha vida, yo sigo en la vuelta Sigue, sigue bailando Sigue, sigue gozando Sin llorar Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Y la vueltacita Esa vueltita, una vueltacita Esa vueltita ¡Cantamos, dice! Mareca, chiri, da, lida, la tanda Mareca, chiri, da, lida, la tanda Y pobre vida, yo sigo en la vuelta Pobre vida, yo sigo en la vuelta Salud, salud Pobre vida, yo sigo en la vuelta Pobre vida, yo sigo en la vuelta Mareca, chiri, da, lida, la tanda Mareca, chiri, da, lida, la tanda Y solo así Y vamos así Y baila así Y como dice Mareca, chiri, da, lida, la tanda 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 Dime, dime la verdad ¿Quién te dice por ahí que tú tienes tu truco? ¿Quién te dice por ahí que me engañas con él? Oye, Cholita, su amor, dime, dime la verdad Bolivia, mi hija, su amor, dime, dime la verdad ¿Quién te dice por ahí que tú tienes tu truco? ¿Quién te dice por ahí que tú andas con él? Perdóname Eso jamás Estaba tomando con el Santos Todo te puedo perdonar Con la Concepción Me da un engaño, caramba Así es su novidad ¿Quién te dice por ahí que tú andas con él? Dime, dime la verdad Bolivia, mi hija, su amor, dime, dime la verdad La gente dice por ahí que tú tienes tu truco Todos te dicen por ahí que me engañas con él Oye, Cholita, su amor, dime, dime la verdad Con iría, mi hija, su amor, dime, dime la verdad Todos te dicen por ahí que tú tienes tu truco ¿Quién te dice por ahí que me engañas con él? Eso sí Muchas gracias ¿Qué pasó? Cuidando que haga perder su billetera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Se acaba Eso sí Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Esa canción la vamos a dedicar Dímelo A todas las parejitas con mucho cariño ¿Dónde están las cervecitas? Arriba, mis amigos Y las manos arriba, dice Las manos arriba Eso, los brazos arriba Sí, sí, las manos arriba Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura Y lo cantamos Y lo vamos a cantar Lo cantamos, tu tonal, dice Al cielo quiero gritar que te sugería El tiempo me convenció que te diga más Ese es mi sueño Al cielo quiero gritar que te sugería El tiempo me convenció que te diga más Ese es mi sueño ¿Cómo dice? A mí pasados los años Te sigo esperando Cuando despierto Todo es solo un sueño A mí pasados los años Te sigo en soñar Cuando despierto Todo es solo un sueño Escúchame Te sigo haciendo vida Yo te sigo queriendo Yo también Yo te sigo amando Yo te sigo esperando En la misma cama En el mismo cuarto La gente linda y doctorada Con las manos arriba Las manos arriba Eso Los brazos arriba Sí, sí Las manos arriba Eso Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Muchas gracias Muchas gracias Familia Mamani Muchas gracias Al cielo quiero gritar que te sugería El tiempo me convenció que te diga más Ese es mi sueño Al cielo quiero gritar que te sugería El tiempo me convenció que te diga más Ese es mi sueño ¿Cómo dice? Cuando despierto Todo es solo un sueño Yo sigo soñando Cuando despierto Todo es solo un sueño Mira, brazos, sonés Esa muertina Una muertecina Esa muertina Así, así Así, así ¿Y cómo lo baila? Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Esa calerita, mi amor Y lo cantamos ¡Canta una lisa! Te dice que ella robó La flor hermosa Que con amor yo quiero Eso Sí Se dormía entre sus manos Mientras tus hijos En nuestra casa despedían ¡Ah, caray! Te dice que ella robó La flor hermosa Que con amor yo quiero Eso sí Te dormía entre sus manos Y entre sus hijos En nuestra casa despedía ¡Sac, sac, sac, sac! Se va a ser así Se va a ser así ¡Sac, sac, sac! Se va a ser así Eso sí Así, así mi amor Y la muertecina Una muertecina Pienso cualquiera, una vueltasina Pienso así Se acabó Pienso se acabó Pienso así Báilalo así Gózalo así Ella es Loremisa, Loremisa Chivas y yo, chivas y yo El escenario Sí Mis amigos de Totoral Muchas gracias, salud, salud Para ellos también Hay que seguir bailando, ¿sí o no? Así es Tenemos que seguir cantando Gracias gente linda de Totoral Vamos a bailar, ¿ve que está? El mix, el mix Loremisa Dice Chicos, vamos a hacer un poquito de reggaeton Dice Yo creo que muevas ese cortito Canta, baila con Lorelisa Baila con Salón, Lorelisa Canta, baila con Lorelisa Baila con Salón, Lorelisa Rico Y el barcelón del escenario Y que se vaya Que se vaya Que se vaya con ella Que se vaya Que se vaya con él Que se vaya con él Andate ¿Dónde está? ¿Dónde están las chicas soleras de Totoral? Le vamos a cantar, chicas Canta, Lorelisa ¿Cómo dice? Andas diciéndome Lutrina Para que te moleste Y que se vaya Que se vaya Que no te voy a rullar ¿Cómo dice? Que se vaya Que se vaya De ella no te voy a rullar Tantos amores en la piel Y muchos Quizás muchos mejor Y que se vaya Que se vaya De ella no te voy a rullar Que se vaya Que se vaya De ella no te voy a rullar Así es, cariño mío Dímelo Rogarte a ti Eso nunca va a pasar Eso mi sueño es ciudad Ya no te voy a buscar No te voy a rogar Voy a decirte nomás con él Con el garzón Me voy Canta, Lorelisa Andas diciéndome Amor Para que te moleste Y que se vaya Que se vaya De ella no te voy a rullar Dile, dile Que se vaya Que se vaya De ella no te voy a rullar ¿Cómo dice? Tantos amores en la piel Y muchos Quizás muchos mejor Y que se vaya Que se vaya Que se vaya De ella no te voy a rullar Que se vaya Que se vaya De ella no te voy a rullar No te va a buscar Tanto quieres marchear Tanto quieres ir Ojalá no te adivindar Ojalá nunca me busco Mira, Brownsanes Ojalá no te adivindar Ojalá nunca me busco ¿Cómo dice? Tanto quieres marchear Ojalá no te adivindar Ojalá nunca me busco Ojalá no te adivindar Ojalá nunca me busco Pide bronzones Sa, 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 sopa, ya vino Sa, 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 sopa, ya vino Así, así El bolsete, mi amor Dale con la puta Dale con la puta, dale con el taco Dale con la puta, dale con el taco Si no puedes Si no Si no jalas, mira tu pancita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Vuelta, vuelta, vueltita Salute, salute, salute Salute, salute Floraliza Si así es Oh, oh, oh Esa canción la vamos a cantar Al que se quiere ir Que se vaya Al que se va a ir Salute a Toral Muchas gracias Ya se marchó Ya se fue Ya se marchó Mejor para Mejor para mí Dice Otro amor vendrá Ocho Otro amor vendrá Mejor para Mejor para mí Si es cariño mío Dímelo Si tú te vas Si tú te vas Que se vaya A mí no me va a afectar Ni nada Ocho Ocho vendrán a teudas Si tú te vas Si tú te vas Y tú pagas la cuenta Mi amor Y canta la mujer Dice Y ya se marchó Y ya se marchó Se fue Y ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí ¿Cómo dice? Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Si señora Salud, salud Si tú te vas Pues andate ¿Qué falta me vas a hacer? Rosó Salud, salud Y canta la mujeres Cantamos como dice Y así fue Y así fue Ya se fue El que me dejó Esa basura Se marchó Se marchó Se acarga Y así ¿Cómo dice? Ya no te quiero ver más Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Ya se fue Ya se fue Ya se fue El que me dejó Se marchó Esa basura Y así ¿Cómo dice? Ya no te quiero ver más Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Nunca más Ya no te quiero ver Sigue, sigue bailando Sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando Loreliza Loreliza Loreliza, mi amor Sigue, sigue bailando Sigue, sigue bailando Sigue bailando Esta canción Vamos a cantar todos Dona Esa la gente linda y endotural Levanten las manos arriba Y las manos arriba La manos arriba Eso Los brazos arriba Sí, sí La manos arriba Y lo cantamos chicos Vamos a cantar chicas Todos Y las mujeres ¿Cómo dice? Si se marichió Con un drama Que se vaya a la Adónale Si se marichió Con un drama Que se vaya a la Miércoles Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Sin borracho ¿Cómo dice? Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Ahorita más Ahorita más Vamos a cantar chicas Cantamos dice Si se marichió Con un drama Que se vaya a donde A la aceita Si se marichió Con un drama Que se vaya A la aceita A la aceita Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Sin borracho Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Sin ser y dolor ¿Dónde están los celositos? Levanten las manos arriba Salud, saluda ¿Dónde está la pareja más óxito? Y las manos arriba Gente linda, totodana Las manos arriba Eso Los brazos arriba Si, si Las manos arriba Y lo cantamos unita más Unita más, unita más Cantamos como dice Si se marichió Con un drama Que se vaya A la ¿A dónde? Si se marichió Con un drama Que se vaya Con el Felipe Ciena Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Ya no tienes un ¿Dónde está? Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Lo cantamos unita más ¿Cómo dice? Si se marichió Con un drama Que se vaya ¿A dónde? A la ¿A abajo? Si se marichió Con un drama Que se vaya A donde quiera Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Son borrachos Amorizaje, cariñezaje Todo en ti Son solo Felipe Mamani Salud, salud Ya estás borracho Felipe Felipe Baila, baila Baila, baila Bueve la cintura Bueve la cadera Bueve la cintura Bueve la cadera Así Y canta don Elisa Y lo vamos a cantar Esto ahora dice Con el gorrito Con el flaquito No sé cómo Al tema Al permanecer Mejor sería ya con ninguno Para que no vayas Rivali ¿Cómo dice? Con el gorrito Con el flaquito No sé cómo Al permanecer Mejor sería ya con ninguno Para que no vayas Rivali Familia Gisbert Sa, sa, sa Zapateadito Sa, sa, sa Y zapateadito Y gózate mi amor Dale como anoche Bueve la cintura Bueve la cadera Bueve la cintura Bueve la cadera Como anoche, Cholita Como anoche Sí, sí Gózate mi amor Familia Gisbert Esa canción Una cosita Y otra cosita La instigaré Y para eso sirve Es caral Bueve la cintura Bueve la cadera Familia Gisbert Lo vamos a cantar Lo cantamos ¿Cómo dicen? Una cosita Y otra cosita Venga Esa cosita Una cosita Y otra cosita Venga ¿Cómo dicen? Quiero que te entiendas Cari Visto que la mujer Me previa Ay, ay, ay Quiero que te entiendas Amor Visto que la mujer Me previa Pero tú que vas a saber Amar Claro Tú que vas a saber Del amor Si nunca has tenido chicas Siempre te he visto con hombres Pero sí sé hacer el amor Con hombres Aunque no sepa amar Pero sí sé hacer el amor ¿Qué valor tiene para dejarme llorar? ¿Cómo dicen? ¿Qué valor tiene para dejarme llorar? Escúchalo Y el vecino Y el vecino olvidó hasta el año Porque sí motivó a proteger Y el vecino olvidó hasta el año Porque sí motivó a proteger Salud, salud Salud, salud Ya no tomes, Florelisa Me estoy llorando Allá Mis ojos se están limpiando a solas Salud, doctora Muchas gracias Salud, salud Me están doy tantas lesiones Y lo vamos a cantar un poquito más Y lo cantamos Cantamos, dice Una cosita y otra cosita tenga Esa cosita Una cosita y otra cosita tenga Santos y Concepción Quiero que te entiendas, cariño Visto que la mujer te invita Felipe Quiero que te entiendas, señor Esa que el amor es interrido Dímelo ¿Cuántos dicen así mis amigos en tu oral? Las cervecitas arriba, arriba Salud, salud ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Salud, salud Vida, producciones Sonido y luces de remedio nacional Eso ¡Guau! Báilenlo así ¡Gózalo así! Ella es ¡Loreaniza! ¡Loreaniza! ¡Chiel basinara! ¡Chiel basinara! ¡El escenario! ¡Sí! Oye hermanita, hermano te vas a cuidar, te está conquistando